Hola que tal mis amigos, para aquellos que quieren aprender a editar los videos en la casa, que tienen la oportunidad de tener un ordenador, pero no tienen esa experiencia, esa habilidad para editar videos, los invito para que hoy aprendan desde cero. Cómo editar videos con Nero desde cero, sin tener ningún conocimiento. Hablimos la aplicación de Nero y Nero Platinum Suite, como pueden ver esta es la plataforma, y vamos a realizar un video. La plataforma pues tiene como gestionar y producir, como editar y convertir, y copiar y grabar. Nosotros en el día de hoy lo que vamos a hacer es editar un video, así que nos vamos para Nero Video. Al abrirse Nero Video también se abre un menú donde captura e importa, esto si vamos a capturar o importar desde una cámara, desde un archivo, o grabar directamente en el disco. Nosotros vamos a editar y exportar archivo, pero hay también varios submenú, editar video vertical, crear pase de diapositivas, crear película express, crear película avanzada. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es crear una película avanzada, ¿sí? Eso es lo que queremos nosotros en el día de hoy. Antes de empezar, vamos a la opción de la película, a la configuración prácticamente de la película. Como ven aquí, tenemos una resolución de 720 x 576, televisor con pantalla panorámica, pero yo lo que quiero grabar es en HD. También está en Ultra 4K. Vamos a grabarlo o en HD normal o en HD full. Vamos a grabarlo en HD full. Le decimos que aceptar. Automáticamente, pues, si no lo hemos hecho antes y ya tenemos un proyecto grabado con otra resolución, él nos dice que si modifica la configuración de la película se volverá a calcular la línea de tiempo. No tengo ningún problema, le digo que sí y ya tenemos entonces configurado lo que tiene que ver con la película. Ahora, no tengo absolutamente nada, ni en el video ni en el audio. En estos momentos, Nero tiene mis amigos, los archivos multimedia. Aquí aparece el campo de los videos, aquí las imágenes y aquí el audio. Cuando yo quiero traer un video para editar, en la parte derecha del ordenador hay un campo que me dice importar. ¿Qué quiero importar? Quiero importar un archivo, ¿sí? Quiero capturar esto cuando yo voy a grabar directamente desde mi cámara webcam al ordenador. A través de Nero, pues, puedo realizar esta captura de una vez que queda grabado. Esto será en otra clase que les digo, en otro video que les digo cómo capturamos y también de qué forma lo hacemos para después editar dicha captura. Vamos a importar un archivo, ¿sí? Me abre ya una pantalla donde me voy a buscar en el ordenador. Aquí me voy a buscar entonces el archivo que yo quiero traer. Ya lo buscamos mis amigos, ya lo busca usted, el archivo que quiere subir, donde lo tiene. Y de esta forma, pues, le da al archivo y le da a abrir. Al darle a abrir, él automáticamente, pues, ya me lo trae a la parte de mis archivos multimedia. Es una forma, ya próximamente les estará dando otra forma, otra forma de traer los videos, las imágenes, sin tener que importarlo. Vamos a darle clic izquierdo y vamos, sostenido, a llevarlo, a llevarlo hasta el video 1. Aquí tengo mi película. Vemos que la imagen en esta parte está más pequeña, ¿sí? Que el campo de reproducción vamos a ampliarlo con clic izquierdo, sostenido. Vamos a ampliarlo hasta que cubra toda la parte de nuestro monitor. Ahí pueden ver ustedes la película, el video que tenemos, ¿sí? Y ahora vamos entonces a empezar a editar este programa. Cuando, cuando queramos cortar el video, en la parte derecha, sí, aquí lo pueden ver, hay unas herramientas. La herramienta de corte, que son las tijeras. Si yo le doy a ella y me voy hasta el punto de donde yo quiero cortar, aquí en este caso, donde está el cursor, le doy clic izquierdo y ya la película, ya la película está partida en dos. Vuelvo a la herramienta estándar, ya puedo seguir trabajando y esta parte, mis amigos, ya inclusive la puedo mover, la puedo maniobrar, la puedo editar tranquilamente. ¿Sí? Sigo editando mi video y esta partecita, esta partecita no la quiero, entonces simplemente me voy a la herramienta de tijeras y le doy clic izquierdo y como ven ya me dividió otra vez la imagen. Me voy a la herramienta estándar y lo que hago es, voy a aumentar un poquitico aquí, para que vean ustedes, aquí está el pedazo que corté. Le doy suprimir a esa parte, ya he retirado esa parte del video y lo que hago es juntar entonces las otras dos. Si quiero, si quiero que me quede esa parte, porque puedo seguir entonces en estos momentos cortando. Vemos aquí que quiero cortar este otro pedazo, le doy clic izquierdo, me voy a la herramienta estándar y suprimir. Ya he partido la película, esto es lo de la edición. Bueno, aquí quiero cortar este otro pedazo, vamos a tratar de organizar el video, porque hay algunos fallos en el video que yo no quiero tenerlo. Entonces lo que voy a hacer es ir quitando, quitando estas partes. Aquí, vamos a cortar, vamos a seguir editando el video. Ya ustedes en la casa, pues van mirando todo esto, van analizando que le sirve y que no le sirve del video. En esta parte, mis amigos, que he partido el video, que he recortado el video, puedo utilizar una transición. ¿Qué es una transición? Es un efecto a la imagen, a las dos imágenes. Negro tiene la paleta de efectos, que aquí la pueden ver, si le doy clic, clic izquierdo, me abre la paleta de efectos y vemos todos los efectos que puedo tener para arreglar mi video. Aquí tengo las transiciones, aquí tengo las transiciones, al darle a las transiciones, clic izquierdo, se abre también el menú donde están todas las transiciones que puedo utilizar. Aquí hay una que es dividir, vamos a ponerle dividir, clic izquierdo, sostenido y la llevo al video, allí donde está prácticamente como el empate, donde partí mi video, donde lo estoy editando. Vamos a ver cómo queda, allí pueden ver ustedes, si ven que está muy corto, si ven que está corto el efecto, pues en la parte derecha de enero. Aquí está lo que es el tiempo, está la dirección, horizontal o vertical, está también el desplazamiento, si lo quiero estático, si lo quiero estirar. Esto ya depende de cómo les quede mejor, cómo les guste mejor a ustedes allí en la casa. Se lo voy a poner dos segunditos, para que vean ustedes, dos segundos, no doce, dos. Y automáticamente, pues es la que aumenta. Y vemos que el efecto se hace más despacio. Sí, miren otra vez el efecto. Más lento. Que no me gusta de esta forma horizontal, pues vamos a colocarlo vertical y vamos a combiarlo aquí estático y en la parte de abajo estirar. Vamos a mirar cómo nos queda este. Ahí pueden ver ustedes entonces este efecto que le he puesto a mi video. En estos momentos, ustedes ya van utilizando esta herramienta tan importante que es la de las tijeras. Que es para partir, para cortar un video, una imagen. Si tengo que cortar varios pedazos, pues hago igual. Me voy hacia la herramienta del corte. Me voy hacia el video donde está el cursor y simplemente la recorto. Así voy organizando los videos. Que quiero colocarle a esta imagen, a este video. Quiero colocarle un texto. Aquí pueden ver también que existe el archivo o más bien la herramienta de texto. Y aquí aparecen todas las formas, todos los estilos que puedo utilizar. Aquí en esta parte encontrará usted las características, los efectos, caída, créditos. Créditos se utilizan mucho en las películas. Cuando ustedes ven una película al final, ustedes ven que va saliendo la letra de abajo hacia arriba. Esto es lo que llamamos crédito. También texto flotante, ruta, en fin, onda. Ya son efectos que casi no se utilizan. Pero vamos, mis amigos, a utilizar el de créditos. Con el clic derecho me llevo créditos y lo voy a llevar hasta el segundo. Aquí está el video 2. Hasta la segunda casilla del video. Al montarlo allí, como pueden ver ustedes, me salen ya los tipos de letras. Aquí tengo yo los tipos de letras. Si abro esta pestaña, me va a salir también las letras. Cómo quiero, qué tipo de letra quiero. Aquí están todas las letras. Todas las letras. Ya ustedes con el tiempo van a ir seleccionando la letra que más les guste. Yo voy a seleccionar esta. Le doy clic izquierdo y simplemente voy quitando la letra. Y voy entonces a escribir mi video. Este va a ser mi video. Mi primer video, como lo quieran llamar. O lo que le quieran poner allí. Aquí está el tamaño 72, 48, voy a dejarlo en 72. Aquí está el relleno de la letra y aquí tengo el contorno. Si yo quiero ponerle un contorno a la letra, miren que va cambiando en la parte del monitor. Va cambiando ya dependiendo del grosor que le ponga el contorno. Voy a dejarla así por el momento y vamos a mirar cómo me queda. Aquí hay B. Ahí está mi video. Vamos. Mi video número 1. Mi video número 1, 2020. Pongamos 2020. ¿Sí? Cierro y vamos a ver cómo nos queda entonces. ¿Ves? Así, así son los créditos. Que va muy rápido. Simplemente estiro más con clic izquierdo. Estiro más o le pongo tiempo. Yo siempre estiro más. Ahí va más lento. Mi video número 1, 2020. Ahí tenemos entonces ya lo que es el video. Aprendimos a cortar, a recortar el video, a quitar partes que de pronto no nos gustan. ¿Por qué? Porque están las tomas mal hechas, porque hay errores, porque no nos gusta. Todo esto lo hacemos en la edición. Cortamos toda esta parte y lo que vamos a hacer es organizar nuestro video para que quede más ameno, más agradable. Y aquí pues ya le hemos puesto lo que es el texto que ustedes, mis amigos, también en la casa ya van aprendiendo y van lógicamente a adquirir más experiencias. Tanto de qué letra, qué tipo de letra, qué tipo de efecto le puedo colocar a mis videos. Vamos a utilizar este, vamos a poner otro acá, porque usted puede colocar los textos que quiera. Aquí vamos a escribir el programa o vamos a escribir campaña de niños o de jóvenes. Pues, campaña de niños, por decir algo. Como les digo, ya ustedes van a mirar los tipos de letra. Aquí, al darle clic a la letra, puedo bajarla, puedo moverla para donde yo quiera. Vale, lo voy a bajar hasta acá, para que no me tape las imágenes. Y lo mismo esta. Bueno, los créditos si van en el centro, no hay problema. Pero esta imagen, sí, esta letra, sí vamos a ponerla, este texto, vamos a ponerlo en la parte baja de los presentadores. Sí, mis amigos, así más o menos nos va quedando ya la imagen, el video ya editado. Ya le hemos allí puesto texto. También otras transiciones o efectos a los videos que ya ustedes también pueden utilizar. Hemos aprendido también lo que tiene que ver con el corte, el corte del video. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero del video? Para organizarlo mejor. Esto es lo de editarlo. Si ya hemos terminado nuestra película, pues entonces ya vamos a guardarla. ¿De qué forma vamos a guardarla? Nos vamos, primero que todo acuérdense que hay que guardar el proyecto. Hay que guardar el proyecto desde el comienzo para que no tengamos problemas más adelante. Proyecto 1. Sí, vamos a ponerlo como proyecto 1. Decimos guardar. Dice que el proyecto ya existe. Pues si lo quiere dejar así o de pronto cree usted que está equivocado y que no es ese, pues le pone su nombre. Voy a ponerle proyecto 2. ¿Sí? Y le doy guardar. Ya tenemos la película completa. Ya la organizamos. Ahora vamos a exportarla. Como pueden ver, está guardar, guardar como, que lo hicimos al comienzo, guardar como, guardar, que lo vamos a hacer cada que modifiquemos nuestra película, y exportar. Vamos a darle a exportar. Al darle a exportar, nos manda a otra pantalla, a otro menú, y aquí ustedes pueden ver, exportar video a un archivo. ¿Sí? Guardar título para reproducirlo en ordenador, exportar audio a un archivo, exportar videocámara. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Aquí tenemos el formato. ¿Cómo lo queremos exportar? Vamos a decir que lo queremos exportar en MP4. Aquí ya nos aparece archivo de salida, video 100.920x1080. ¿Sí? Aquí dice MP4. Vamos a examinar dónde lo vamos a guardar. ¿Vale? Le vamos a dar el título. Vamos a darle el título, vamos a darle el título que queremos, primer video, primer video, y le damos guardar. Y ya después solamente le damos exportar. Al darle exportar, ya Nero, lo que hace es convertirme, esa película que he tenido, me la está convirtiendo en MP4, video 1920x1080. Y ahí pueden ver ustedes en estos momentos, él está en estos momentos exportándolo a un archivo que yo ya después lo voy a utilizar porque ya lo he editado, ya lo he organizado. Lo voy a subir a las redes sociales, lo voy a guardar en mi ordenador, en el disco de mi ordenador o lo voy a quemar en un CD. Ya depende de lo que usted quiera hacer con él, o también pues lo puede guardar o enviar también a su familia. Así, mis amigos, se edita fácil con Nero. Es una aplicación que tiene herramientas muy importantes que ya en otros videos vamos a utilizar. Y espero que ustedes en la casa practiquen. Si tienen algún problema pues me escriban. Y si tienen una inquietud sobre qué hacer, sobre cómo hacerlo, me pueden también escribir que con mucho gusto en otro video les estaré explicando. Ahí ya terminó el proceso de exportación. Bueno, ya usted va donde lo guardó. En este caso lo guardé en videos. Y aquí está mis películas. Mi primer video. Aquí está mi primer video. Si le doy clic, reproducir, ya ven ustedes que así más o menos me ha quedado la edición de este corto video que en el día de hoy les he preparado para ustedes. Ya saben, si les ha gustado mi video, si han aprendido, pues espero que me dejen allí sus comentarios, le den like y se suscriban para que estén también recibiendo notificaciones. Recuerde darle a la campanita para que reciba notificaciones de los próximos videos que subiré para que aprendan ustedes a manejar las herramientas de enero y la aprovechen allí en su casa para la edición de programas. Gracias. 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 Gracias.